Hola, bienvenidos a capitalemprendedor.com Hoy voy a hablar de un tema que es ¿Dónde estás? ¿Abajo de riesgo o arriba de riesgo? ¿Y por qué es importante saber dónde estás? Déjame te explico la mentalidad Abajo de riesgo está la mentalidad del empleado o del empleado del nivel bajo El empleado del nivel bajo dice oye yo le voy a echar muchas ganas y voy a estar aquí unas ciertas horas y tú me vas a pagar un salario Entonces espera recibir un salario base, fijo por su tiempo y por su esfuerzo Nada más No importan los resultados pero está bajo de riesgo Pase lo que pase, dé buenos resultados la empresa haga negocio, lo que sea, no importa Yo sigo haciendo dinero Tú me sigues pagando quincenalmente o mensualmente mi salario ¿Qué pasa si quieres subir de puesto? Dice Oye, es que yo estoy abajo y no sé cómo subir de puesto Cambia tu mentalidad para acá Estos Tienen mentalidad emprendedora Tienen mentalidad emprendedora Y cuando digo mentalidad emprendedora no creen que emprender necesariamente es empezar otro negocio Emprender Lo que quieres hacer es ver un problema Buscar la forma y arreglarlo Encontrar formas de arreglarlo o digamos un conocimiento o algo que puedas usar para arreglar eso Y esa persona no está pensando en tiempo y esfuerzo está pensando en resultados Entonces si tú quieres que te suba de puesto o quieres ganar más dinero empieza a pensar aquí arriba Este el que tiene mentalidad emprendedora está enfocado no nada más esperando que le pares por tiempo y esfuerzo está enfocado a obtener resultados Y los resultados son los que generan valor a tu cliente Si tú le das un resultado a tu cliente no le generaste más de valor Aquí yo puedo tardar 10 horas hacia una presentación al cliente no le importa El cliente lo que le importa es cuánto valor le voy a dar en la presentación Me tarde una hora a 10 en prepararla no le importa Este no le importa el tiempo ¿Por qué? Porque lo van a pagar de todas maneras Es más entre más se tarde menos tiempo menos cosas tiene que hacer Por lo tanto este está abajo del riesgo Entonces ¿Quieres ganar más dinero? ¿O quieres darle más valor a tu cliente? Piensa acá arriba con mentalidad emprendedora Fíjate que te digo el caso Yo voy a estudiar a Babson College que es supuestamente la mejor escuela y de hecho es la mejor escuela para emprendedores el mejor MBA para emprendedores del mundo Está en Bosta Y llego ahí y apenas entras a la escuela de negocios del lado derecho está la oficina de contratación Entonces voy con el Lean ya como al año de estar en la escuela y le digo Oye ¿Por qué le meten tanto tiempo a la oficina de contrataciones? Si es una escuela de emprendedores pues cada uno va a hacer su empresa No gastes dinero en eso Mejor danos más ventajas o más facilidades a los emprendedores para empezar en su propio negocio Y dijo Daniel Es que aquí en Babson no enseñamos emprendedores únicamente Enseñamos mentalidad emprendedora Y la mentalidad emprendedora es esta Es la persona que siempre está buscando los problemas y pensar cómo los puede resolver y con eso poder generar más valor Entonces lo que te decían en Babson y como se han ganado el número uno 17 años consecutivos a nivel mundial en emprendedores es esto Te llevan de pensar así a pensar acá en uno o dos años en el MBA Y cuando sales pensando acá así tengas un empleo no importa Los que están aquí arriba siempre están generando más valor y por lo tanto le pagan más y hacen más cambio Estos son los que hacen que el mundo se mueva Estos nada más se adaptan y como que te hacen bola ahí atrás Estos cambian las cosas generan resultados dan valor ¿Tú dónde estás? ¿Aquí o acá? Ponte a pensar ¿Quieres ganar más dinero? Vete acá y te aseguro aquí te van a pagar mucho más Así seas empleado pero tienes mentalidad emprendedora Gracias 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 Ponte a pensar Ponte a pensar Ponte a pensar